¿Cuál sería el rol de Piñera en la elaboración de esta constitución? Hola Diana, el Presidente de la República y el Presidente en los países en realidad que hacen procesos constituyentes tienen un rol que es bien importante, que es hacer que el proceso se realice. Como Poder Ejecutivo tiene que poner a disposición todos los recursos, tanto económicos como humanos, para que podamos tener un plebiscito, podamos tener elección de convencionales constituyentes, que se pueda llevar a cabo de buena forma la convención y finalmente que tengamos un plebiscito ratificatorio. Eso es lo mínimo que un Presidente debiera hacer en un proceso constituyente, garantizarnos que este se va a llevar de buena forma.